Ya les vamos a presentar a dos tipos con palabras. Son nuestros compañeros Andoni Aguirre Gómez Corta e Iñaki López. Apostaron a ver quién conseguía más seguidores en Facebook y quedaron en que el perdedor tendría que ir remando hasta la isla de Santa Clara. Como diría Julian Jansi, en la Bahía de la Concha se ha vivido el desenlace final de la apuesta. El guante lo lanzó Aguirre Gómez Corta y lo recogió López. Vaya semanita tenía que alcanzar los 100.000 amigos en Facebook. Al conquistador del fin del mundo le bastaría con llegar a los 50.000. El perdedor tendría que ir y volver remando a la isla de Santa Clara de Donosquia. Pero ninguno de los programas ha alcanzado el objetivo y a sus presentadores les ha tocado mojarse. Aguirre Gómez Corta ha llegado mejor pertrechado con una canoa profesional. Yo quiero dejar claro que aparte de haberle entregado el factor cancha a Andoni, lo que yo no sabía es que Andoni tenía su propia piragua. Esta no es desde luego mi prueba reina. Yo monté una vez en piragua en el Seiya hace cinco años. Por lo visto hay una diferencia sustancial entre mi piragua y la otra que han traído. Pero el programa de López ha contado con más incondicionales. La apuesta ha generado una enorme expectación, no solo en las redes sociales, sino también aquí, en la playa de la Concha. El conquistador del fin del mundo ha conseguido 6.000 nuevos amigos en Facebook. Vaya semanita le ha superado y ha conseguido 17.000. El Conquis de la Concha ha dejado muchas imágenes, pero las mejores las reservamos para este jueves a partir de las 10 de la noche.